Hola mis gallitos bartolitos, bienvenidos a un nuevo video, prepárate porque hoy veremos 5 Gary captados en cámara Gary es un personaje de ficción de la serie de dibujos animados Bob Esponja, es un caracol y la querida mascota de Bob Esponja, aunque su comportamiento se asemeja en varios aspectos al de un gato Número 1 Ahora tenemos a un joven muy, pero muy valiente, los habitantes aseguraban que el lago del lugar estaba encantado o hechizado, porque durante las noches se escuchaban unos ruidos muy extraños así que este joven se amarró muy bien los pantalones y decidió ir a investigar si es verdad todo lo que decían de este lugar, y lo que encontraría sería algo aterrador Número 2 Un sujeto asegura ser el mejor amigo del caracol rosado más famoso del fondo de bikini Estamos hablando de Gary Y es así como empezó la aventura de vivir juntos y como sabía que nadie le creería grabó este video para demostrarle al mundo que el amado caracol de fondo de bikini existe en la vida real Y es así como empezó la aventura de vivir juntos y como sabía que nadie le creería Número 3 Un padre de familia decidió instalar cámaras de vigilancia dentro de su casa Pues desde hace varios meses atrás cosas muy extrañas y sin explicación alguna comenzaron a suceder dentro de su hogar Y por la seguridad de su familia instaló estas cámaras por toda su casa Y lo que captaría te aseguro que te dejara con la boca abierta ¡Gracias! 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 Número 4 Un joven estudiante de biología que además es amante de la vida marina que pasaba horas y horas en las playas de su ciudad buscando diferentes tipos de animales para poder examinarlos, hasta que un día, como de costumbre, estaba recogiendo pequeños cangrejos en la orilla de una playa aledaña a su ciudad, cuando de pronto encontró en medio de la arena una extraña criatura, pues nunca antes había visto a este peculiar caracol que tenía la caparazón muy colorida y llamativa. Gracias por ver el video. Número 5. Una vez más, las cámaras de seguridad de una casa de playa lograron captar un acontecimiento increíble, pues al parecer los personajes de la serie animada de Bob Esponja se cansaron de la vida bajo el agua y decidieron abandonar fondo de bikini para instalarse en una casa muy cercana al mar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!